La radio ataca, página 12, señorita sargento, el senado dio media sanción al proyecto de ley que manda a los chicos y jóvenes que no estudian ni trabajan a educarse a los cuarteles, una idea ya rechazada hasta por los propios militares, fue impulsada por la UCR y el PJ disidente. En un rincón, Nilda Garré, en el otro rincón, Negre de Alonso, ministra y senadora respectivamente, hablan del servicio cívico voluntario. El proyecto es literalmente un disparate, descriteriado totalmente. ¿Cuáles fundamentos para impedir esta legislación? Me leyó un punto de solo fundamento. Es un proyecto exitoso de la provincia que gobernaba todo. Por más jóvenes y menos jóvenes en situación de riesgo. Acaso ya hace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes, de manera que no es el lugar adecuado.